Y gózate de lo que ves, sorpréndete, permite que la sorpresa llegue y abrace tu corazón. Este mensaje que acabo de leer es un mensaje canalizado. Generalmente los mensajes que canalizo son para que yo pueda resolver mi vida, los canalizo para mí. Y en algún momento mis maestros me dijeron que era momento de compartir, que era momento de que todos estos mensajes que yo apunto casi todas las noches para mí iban a servir para otras personas. Entonces, por eso estoy compartiendo con ustedes un mensaje. Espero que pronto, déjame que te comparta, que tengo un proyecto de publicación de todas las canalizaciones que tengo, que son mensajes muy cortos. Ah, qué buen aviso. Sí, a mí la verdad me da flojera leer. Entonces, cuando los mensajes son muy largos, me pierdo. Entonces, los mensajes que recibo son como ajustados a lo que yo necesito. Y son mensajes muy cortos y como profundos y claros que alivian mi corazón y alivian mi alma. Entonces, mi alma me alivia. Así que mi alma es la que me está hablando. Esta es una canalización de mi alma. Pues muchas gracias, Rosa María, por esta canalización. Creo que a todos nos hace falta realmente nutrir el corazón. Nos hace falta muchas veces tener frases que nos ayuden a tener decretos positivos dentro de la mente, que nos ayude a reencontrar realmente esa esencia de lo que realmente somos. Entonces, gracias por tu momento, tu momento de reflexión, de canalización. Y bueno, vamos a ir al siguiente tema, un tema muy interesante, que pues yo le dejo todo a la gran experta Rosa María, porque ella pues es antropóloga. Y no solamente eso, sino que además es una persona que ha dedicado su tiempo a trabajar con niños autistas, que ha de, con deficiencia de atención. Y eso le ha ayudado mucho realmente a que todos estos niños, pues, sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo comprenderlos? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo realmente poder guiarlos a un camino en donde obviamente pues tenemos tantos problemas como ahora? Entonces, pues yo le dejo a toda vos, a Rosa María, que nos dé la explicación acerca precisamente de este tema. Muchas gracias, Vero. A mí me gusta mucho tener la posibilidad de platicar con ustedes sobre este tema, porque actualmente hay una gran diferencia entre los niños que son ahora y los niños que éramos nosotros. Como tú nos explicaste en un principio, la humanidad completa estamos pasando por un proceso de cambio acelerado, un proceso de cambio que según lo que narran nuestros maestros espirituales nunca antes se había visto. Los seres humanos estamos viviendo una etapa de salto cuántico, estamos viviendo una etapa en la cual todo el universo está cambiando, nosotros junto con el universo a veces nos quieren hacer sentir mal de que somos tan cochinos que los polos están derritiendo y no nada más están derritiendo porque somos un poco sucios en nuestros hábitos y nuestra forma de depredadores de ir en contra de la naturaleza que sí somos, pero no somos tan poderosos como para cambiar el eje de la tierra, tampoco somos tan poderosos como para derretir los polos y tampoco somos tan poderosos como para crear las explosiones solares. Entonces, sí hay un tema real y es que nosotros no somos los mismos, los niños no son los mismos que cuando nosotros nacimos, nosotros nacimos en otra vibración y actualmente el universo, como todo lo que tú nos has comentado, está en otra vibración. Y entonces estos niños nacen de manera diferente, estos niños que son, desde las jóvenes que nos acompañan aquí, los niños pequeños que tenemos, nuestros propios hijos, son diferentes y nacieron con una conciencia despierta. Eso es un gran cambio, eso se le llama un santo cuántico. Podemos meternos a la explicación de que si el electrón brinca de una órbita a otra y eso, bueno, tenemos muchas formas científicas de explicarlo, pero a mí me gustaría ser muy sencilla en esto. Puede haber a dónde los quiero llevar y es que los niños nacieron despiertos. Se le llama un salto cuántico a esta forma de la evolución de la humanidad en la que se le llama el homo sapiens sapiens, el hombre que se da cuenta que se da cuenta. Y es, me doy cuenta que estoy despierto. No solamente estoy despierto, sino me doy cuenta que estoy despierto. Estos niños son diferentes y esta diferencia empezó a gestarse desde los años 80, más o menos 70, 60. Y lo podemos mirar, se hablan de gentes genios como por ejemplo Bill Gates, Walt Disney, Ford, por ponerles nombres en cuanto a gente famosa. Pero estamos hablando también de un grupo humano muy consciente a los cuales se les llama los índigo. Antes se les llamaba los niños índigo, pero esos niños ya crecieron y ahora somos adultos índigos. Sí, ya hay muchas definiciones de diferentes. ¿Cuántas clases precisamente de niños están haciendo el día de hoy? Mira, me he encontrado hasta con clasificaciones de 12. A mí me parece exceso. O sea, sí, sí, por supuesto que sí son muy específicas, pero me gustaría hablar que principalmente son tres tipos de diferencias. Son estos saltos cuánticos, ¿no? Son gente que está no evolucionando poco a poco, sino de manera radical. En una familia nacen con ideas diferentes, ideas revolucionarias. Suelen ser incómodos los índigo porque dicen cosas que a la gente les molesta, porque se dan cuenta que la gente... Bueno, de por sí un niño dice la verdad siempre y ahora vas aún con tanta conciencia, más verdad ahí. Así es. Las características del niño índigo, del adulto índigo, les decía que fueron gestándose en esta época, es que son sumamente aguerridos. Vinieron a romper paradigmas, a romper creencias, costumbres. La familia les molesta mucho porque son los que quieren hacer cosas diferentes, porque son inconformes, se les conoce como la oveja negra, se les conoce como los problemáticos y conflictivos. Y lo que vinieron a hacer fue a romper las creencias. Entonces, esto, por supuesto que violenta y molesta, pero es lo que viene a abrir el espacio para la nueva humanidad. Para decir, no nos creamos las viejas costumbres de que los hombres siempre tienen la razón, las mujeres somos sumisas y aguantamos. Espérense tantito, cuestionemos todo lo que está pasando. Por eso estamos en un gran caos actualmente, porque estamos ante la creación de lo nuevo, pero estamos en mero en medio. Y entonces, tenemos que los siguientes, el siguiente grupo que nace alrededor de los años 90, se les llama los niños cristal. Los niños cristal son los que vinieron a instaurar el amor, son incapaces de lastimar a otro, y son quienes vienen a ser los padres de los niños arcoiris. Ah, ok. Son los, el tercer grupo, que son los más pequeñitos, y los arcoiris son los que con su simple presencia sanan, su propia energía de amor, compasivo, sanan. ¿Cómo los podemos distinguir? Ustedes vean a un bebé, véanlo a los ojos, y el bebé los está traspasando, el bebé los está mirando a lo profundo, y no solo a lo profundo de quienes son, sino a lo profundo de su corazón. Entonces, se meten, digamos, al alma, ¿no? Se meten al alma, pero más que nada, cuando los ves, te ayuda también a reconocer que tú eres eso cuando lo permites. Entonces, estos vienen, estos sobre todo los más pequeñitos, vienen a instaurar el amor. Como podrán ver, es como evolutivamente el grupo que viene a romper las viejas creencias para abrirle el espacio a los cristal, que los cristal dejan que el amor divino pase por ellos, y cuando está limpio su corazón, cuando no están enojados, logran que el amor se presente en los demás. Y los más pequeñitos son el amor completo. Esto, me gustaría que este tema lo tratáramos después, es muy importante porque... Sí, sí, yo también considero que es de gran importancia. Y bueno, haciendo una reflexión... Nada más de cerrar esto, es muy importante porque lo que ha generado es mucha violencia en contra de ellos. Una humanidad, unos adultos que no están entendiendo que ellos son diferentes. Y entonces lo que ha habido es mucha violencia ante niños sabios, que están muy pequeñitos. Sí, en lugar de canalizarlos, ¿no? Hacia actividades creativas, ¿no? No, en lugar de reconocerlos y ponerles límites también. Entonces estamos ante unos fenómenos hermosísimos que requeremos abrazar y saber cómo hacer de ellos nuestros. Pues consejo, consejo, nada más, por favor, no les den medicamentos a esos niños, ¿no? No, 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 ni tampoco flúor, ni tampoco azúcar, ni tampoco muchos alimentos que les hacen mucho daño. Vamos a un comercial, si nos permiten. El comercial, lo que estamos compartiendo con ustedes es el trabajo que hago en servicio y es terapias del alma, terapias para ayudar a las personas en la reconexión con su propia alma, saber que podemos hablar de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, pero si nosotros no estamos conectados con nuestra alma, bueno, pues es como tener un vacío ahí, un hueco que no estamos resolviendo y es antes que nada necesitamos reconectarnos con quienes realmente somos para después pasar al espíritu. Esto es un tema que podremos tocar en alguno de los programas después. y el taller, digo, la terapia que ofrezco es un taller de apoyo para quitar toda la energía atorada, los bloqueos energéticos, para recuperar la esencia y para poder recuperar quienes realmente somos. Entonces, bueno, en pantalla apareció ya el correo electrónico y la forma de localizarme, ¿no? Con muchísimo gusto, me va a dar mucho gusto recibirlos en el momento que lo necesiten. Pues muchas gracias, Rosa María. Bueno, pues nada más para hacer una breve aclaración en relación con los niños, esos niños los vamos a ver más adelante, vamos a hacer un programa especial de ello, también al mismo tiempo vamos a hacer un programa especial con respecto también a la misma sexualidad, como les habíamos comentado, va a haber mucha información que seguramente les va a gustar, de las que hablaremos. Y bueno, en este momento creo que ya terminamos nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Ah, ok, perfecto. Bueno, miren, somos ahora sí que novatas. Pero bueno, con mucho corazón. Aquí venimos precisamente a poder compartir todos estos conocimientos que hasta ahorita no los habíamos guardado, pero que definitivamente pues lo que más hay es el servicio de regalar, de dar, de entregar el amor que pues cada una de nosotras trae en el corazón para poder pues dar todas esas medicinas que hacen crecer el ser, que hacen realmente vivir una experiencia diferente, ¿no? Y aquí es donde a mí me gustaría mucho que las dos uniéramos lo que estábamos trabajando, porque es estos niños, estos niños y estos jóvenes necesitan unos padres diferentes. Estos niños y estos jóvenes necesitan a este... Necesitan, y ahorita vamos a retomarlo porque vamos a un comercial, pero estos niños necesitan de padres preparados, sexualmente felices, necesitan sabiendo manejarse a sí mismos para que estos niños también sean diferentes. Entonces vamos a un comercial.